¿Qué le pasa? Ya era hora de venir a alimentar con morenada, con entusiasmo. Gringo, qué gusto y qué placer. Para mí será un honor estar todos los viernes acá. Pero para nosotros, por favor, quiero presentarla. Necesita presentación, ella es conocidísima. Lidia Chávez, una de las mujeres que sin duda le ha dado brillo, le ha dado lustre justamente a estas actividades culturales aquí en la Ciudad de La Paz y en otros ámbitos del país. Para nosotros es un privilegio tenerte acá en el canal y por supuesto que hoy estemos estrenando este momento que decimos se va a repetir todos los viernes, ojalá por mucho tiempo. Y así estaremos informando precisamente a todos los que son los amantes del folclore boliviano las diferentes actividades y eventos que se viven, por supuesto, en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Buenísimo, así que ya están todos invitados, no se pierdan, tipo 10 de la mañana, todos los viernes estará acá Lidia alegrando nuestra mañana. Cuéntanos, veo que tienes... Variedad de actividades. Sí, por si acaso el programa acaba once y media. Ah, ya, por si acaso. Acasamos, ¿no? Voy a hacer lo más concreta que se pueda. Pero para hacer un preámbulo, La Paz como departamento, solo La Paz tiene al año alrededor de más de 600 festividades. ¿Perdón? Más de 600 festividades. ¿En un año? Al año, en un año. De enero a diciembre. Casi a dos por día, más o menos. Más o menos, pero cada festividad gringo se replica en diferentes zonas, poblaciones y ciudades. Y sin más que decirle que estas también han cruzado fronteras, porque el boliviano que se ha ido del país ha llevado su cultura, ha llevado su danza, sus costumbres, entonces sumando esto sería un poco más. Pero para un preámbulo es importante decirlo y informarle a toda la gente, porque La Paz, que es para mí la cuna de la distribución de este tipo de acontecimientos folclóricos, que se ha ido a nivel nacional y, ¿por qué no decirlo, a nivel mundial? Sin duda. Así que el boliviano siempre sale con su tricolor boliviana, su morenada, su chairo, sus costumbres y ahí estamos nosotros para informarle. Hoy le voy a hablar de la festividad de San Agustín, la que se ha vivido la pasada semana. San Agustín. San Agustín, la festividad San Agustín. Esta festividad nace con dos fraternidades que participan dentro de la festividad del Gran Poder. Ahí las vemos, matracas, bombos, bandas, como lo hacen nuestros folcloristas. Le cuento que este preste no es una entrada, este es un preste personal de una fraternidad, que son de dos fraternidades en realidad del Gran Poder, nace con el objetivo de solidarizarse con los hermanos indígenas. Mira. ¿Y dónde? En la iglesia de San Agustín, que está al lado de la alcaldía, que es la ciudad de La Paz. Es una semana donde estos hermanos folcloristas, que están distribuidos en variedad de bloques, hacen la solidaridad con nuestros hermanos indígenas, dándoles almuerzo, desayuno, cena, durante una semana. Qué bueno. Para después, el fin de semana que viene, donde ya se festeja la festividad de San Agustín, ellos participan ya con danza, festejando todo lo que han hecho en obra hacia el prójimo. Qué bueno. ¿Y dónde hacen esta festividad? Esto aquí en la ciudad de La Paz. Aquí mismo en la ciudad. Como le decía, en la iglesia de San Agustín, que está ubicado al lado de la alcaldía paseña. De la calle Mercado. Estas dos fraternidades que son los fanáticos, como la fraternidad Sociedad Maravilla del Mundo, ¿qué tal esos nombres gringos, no? Beleza, beleza. Estas dos fraternidades nacen con ese objetivo, ¿ya? Y el fin de semana, después de haberse solidarizado durante una semana con los hermanos indígenas, bailan diferentes danzas livianas, porque ellos son danza morenada en gran poder. ¿Cómo es eso de danzas livianas? Tienes que empezar a ilustrarnos. Sí, danza liviana. Tinku, Cullaguada, Caporales, Puglia, no morenada, pero sí estas danzas. Ajá. Esas son livianas. Esas son las livianas. Por el tema del traje. Del traje, el peso. A la danza morenada se dice la danza pesada. Ahí está. Ahí estamos, ¿no? ¿La diablada es liviana o pesada? Liviana. 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 Tienes que saltar como diablo. Pero claro que sí es una danza realmente con mucha agilidad. Ahí están los prestas de esta gestión. Vamos a mandar saludos, por supuesto, a esta prestigiosa fraternidad de la festividad San Agustín, de la fraternidad a los fanáticos del folclore en gran poder. Porque no solamente bailan en gran poder, también tienen sus prestes personales en otras fechas, en las cuales, como le decía, actividades tienen con eventos de solidaridad y para luego festejar todo lo que han hecho en la semana. Esto fue la semana pasada. La semana pasada. Esto se vivió la semana pasada. Y con estas imágenes, queridos amigos, también vamos a hablarles de otra fecha muy importante, la que se aproxima este próximo 7 de septiembre. Ajá. ¿Sabe qué? Se va a recordar el Día Nacional de la Morenada. Mira. Una de las danzas, si no es decirlo así, infaltable en todas las festividades que se vive en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Vea lo majestuoso que es la Morenada, gringo. Estamos viendo imágenes de la majestuoso Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, que fue declarado un 18 de mayo del 2001. Y para nosotros, como bolivianos, tenemos que sentirnos orgullosos. Entonces, es por eso y por otros motivos que el 7 de septiembre se recuerde el Día de la Morenada. ¿Cuándo se le ha declarado? El 2014. Que cada 7 de septiembre se va a recordar el Día de la Morenada. Desde entonces se han venido realizando diferentes actividades. ¿Cuál fue el principal objetivo de nombrar el Día de la Morenada? Esto en homenaje a un gran compositor orureño boliviano, José Hacha Flores Orozco. Lo debe conocer el gringo. Hemos sido muy amigos con el Hacha. Él es justamente el que silba, ¿no? Sí. Ahí en la introducción. Él tenía ese... Exacto. Exacto. Ese es el Hacha. Y este tema, el hombre solitario. Claro, olvídate. Es un crack. Mamá Panchita. Dentro de sus composiciones están... Unas morenas bellas. ...cocanos, cocaína. Tal cual. Realmente, y ha sido un digno homenaje y en honor a él que hayan declarado cada 7 de septiembre, recuerde el Día de la Morenada, que ha sido uno de los principales objetivos, además de reivindicar, por supuesto, los diferentes plagios que está viviendo esta danza, porque es la más bailada de nuestro país. Seguro. ¿No? Y la más gustada en el mundo también. ¿Y dónde va a ser el acto principal? ¿Hay uno solo o son en varios puntos del país? Bueno, se van a... Cada año han sido diferentes. Ya. El pasado, la pasada gestión, se ha hecho un encuentro virtual. Hace dos años atrás se ha realizado el matracaso. No sé si se recuerda del matracaso. ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas matracas hubo? Varias. Miles. Se realizó en diferentes lugares. Ya. Estaba uno en la plaza Villarruel, estaba en la plaza Murillo, donde nuestras autoridades fueron parte del matracaso. Ahí vemos las imágenes porque estamos con los protectores faciales recientemente. Se hizo también diferentes actividades en pasadas gestiones. Le cuento que el 25 de julio del 2014, alrededor de 3.800 bailarines danzaron la morenada en la localidad de Guaqui, con más de mil morenos. ¿Qué tal eso? Son realmente historias que se están quedando, están dejando huellas y están dejando pues esta danza a nuestras futuras generaciones para revalorizar y conservar nuestras danzas, ¿no? Y lo has dicho, conservar. Sí, exacto. Porque hay títulos ahí aquí cerquita nomás que ya se están queriendo adueñar. Exacto. Ese mismo día le cuento, un gringo, que 30.000 bolivianos en 70 ciudades también reivindicaron con la danza de la morenada, que esta danza es propiamente de Bolivia. En 70 ciudades del mundo. Del mundo. Sí, el 2000, estamos hablando de la gestión 2014, ¿no? Ahora, cabe recalcar, cuando ha sido declarada el Carnaval de Oruro como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, que también ha sido declarada pues con sus danzas. Entonces, desde entonces está pues guardadita nuestra danza de la morenada, así que no tienen que aparecer estos últimos años y decir, queremos reconocer como patrimonio de nuestro país a la danza de la morenada. Así desde entonces ya estaba declarada por la UNESCO autoridades internacionales. Correcto, está claro. Así que es importante decirlo, gritarlo los cuatro vientos y como bolivianos decir que esta danza es 100% boliviana. Creo que no es la disputa que lo bailen. Aquí lo importante es que usted reconozca qué es lo que está bailando, así que como nosotros los bolivianos decimos que el tango es argentino, simple. Usted lo tiene que decir que la morenada es boliviana, así de sencillo. Luego de estas imágenes, vamos a irnos a unas imágenes maravillosas. Mire estos morenos. A ver. ¿Qué le parece? Estos son los morenos rompevientos. Rompevientos, mira. Sí, porque tienen más de 35 plumas, es el arte de plumario en las comunidades. Así se danza en algunas comunidades gringo. Mira, qué interesante. ¿Dónde es esto? Realmente, esto es en la población de Cumaná, en la provincia de Los Andes del Departamento de La Paz. ¿Cumaná? Cumaná, así se llama. ¿Camino a Copacabana? Sí, sí, sí. Ya, y así nuestros hermanos en las diferentes comunidades también conservan sus tradiciones de la morenada de antaño. Y esta población en particular tiene esta costumbre de que los morenos tienen que tener gran cantidad de plumaje. Se agarran con un guato ahí para sostener porque en esta época, porque sus festividades en agosto, por el viento suelen llevarles hacia atrás. Y sumamente pesado. Este es el arte plumario en Cumaná. Así se danza la morenada, señores y señoras, en Bolivia. Y nosotros, como bolivianos, estamos para defenderla. Estas imágenes quería compartirla con usted porque normalmente no se la ve aquí en la ciudad. Te iba a confesar eso. Primera vez que veo que... Mira, mira, mira eso. Claro. Es espectacular, realmente es. Y esta es una danza así antigua, digamos. Es la morenada, es propiamente la morenada. Lo que le distingue a ello es el arte plumario que llevan en el casco, ¿no? De acuerdo. Entonces, esa es una de las características que tiene este pueblo. Huaki también se ha caracterizado, tengo las imágenes, con tener... Es mi querido Gilata Quispe. Vaya, un saludo especial a nuestros hermanos youtubers que hoy por hoy en las comunidades se están haciendo noticias con sus festividades. Mira. Así que estamos todo el rato informando. Es tu fuente, una de tus fuentes. En una de mis fuentes. ¿Cómo se llama el nombre? Gilata Quispe. Gilata Quispe, un abrazo al Gilata Quispe, ¿no? Sí, que siempre nos están mostrando este tipo de costumbres y tradiciones que se viven en las diferentes comunidades aquí en el Departamento de La Paz. Hermoso, realmente es... A propósito del Día de la Morenada. Es un arte, es un arte. Yo lo he dicho, ¿no? Bolivia entera realmente se tiene que sentir orgulloso por la diversidad de danzas que tenemos y costumbres. Le cuento otra cosa también. A ver. Hoy se está viviendo la festividad de Chutillos en Potosí. Cierto. Una de sus características, la entrada autóctona, que hace la diferencia a otras festividades. Ajá. Dentro de las danzas, hoy le cuento, en estos momentos ya se está realizando la actividad. El programa central es el día de hoy, porque es la entrada autóctona donde van a estar participando más de 40 fraternidades, conjuntos folclóricos. Y mañana es la entrada folclórica donde van a participar más de 30 conjuntos. Así que, felicidades a Chutillos. Ya las bandas de diferentes puntos del país se están desplazando, en su mayoría paseñas y orureñas, al Departamento de Oruro, donde les van a recibir con los brazos abiertos. Hay un programa muy importante que ya se ha desplazado precisamente desde días atrás, ya con la presentación del afiche, el programa y todo ello. Así que, entrada de Chutillos se ha ido viviendo desde el 26 de julio con el lanzamiento de la festividad. Hoy viene, esa es la entrada autóctona con 40 conjuntos. Mañana se va a realizar la entrada folclórica con 36 fraternidades. Así que, Chutillos, los espera, señores. Si es que usted tiene la oportunidad de ir a ver y observar nuestras danzas, pues puede hacerlo en el Departamento de Potosí también. Esto es en la ciudad, ¿verdad? En la ciudad, sí, en la ciudad de Potosí. Hoy, como le decía, es de entrada autóctona. Ahí está el recorrido. Sí, ese es el recorrido de las diferentes comunidades de Potosí. Llegan a la ciudad para rendirle homenaje a San Bartolomé. Así es. San Bartolomé. Estas festividades están necesariamente ligadas a un santo, ¿no? Siempre. Es la simbiosis. En su mayoría. Caso contrario a la entrada universitaria, ¿no? Ah, claro. Que es solamente más el rescate de las diferentes danzas que se viven con las monografías y todo. Y eso también vamos a hablar la próxima semana, gringo. Buenísimo, buenísimo, Lidia. Ahí está. Y mañana le cuento, hay más actividad. ¿Tengo tiempo aún? Pero, por favor. ¿O me estoy pasando del tiempo? No, adelante, adelante. Está buenísimo. Mañana, mañana se va a vivir en Villa Dolores. Si usted va a estar por la Ciudad del Alto, Avenida Cívica, Plaza Juan Azurdí de Padilla, por este sector, por favor, recomiendo que no vaya. Y si va, vaya con la gorrita, su sillita, a observar lo que se va a vivir. Se va a realizar la pre-entrada en honor al Señor de la Exaltación. El Tata de la Exaltación, cada 14 de septiembre, se la vive. Este fin de semana es la pre-entrada, tenía que haber sido el domingo, pero por el día del peatón se retrocedió al día de sábado. Así que ahí van a estar. Ahí está Central Dolores, los pasantes como siempre están adelante, los bailarines, la coreografía y la demostración de las bandas de música. Participarán alrededor de 25 fraternidades. Así que va a estar larguito, gringo. ¿Qué número de festividades es esta? ¿Hace muchos años? Hace muchos, muchos años. Yo tuve la oportunidad de bailar unos tres años en Villa Dolores. Les estoy hablando de unos siete, ocho años atrás. Ajá, ajá. ¿No? Correcto. Pero tiene mucho más. Atraviesa por Villa Dolores. Villa Dolores. Y la entrada, porque estamos hablando de la pre-entrada. ¿Y la entrada cuándo va a ser? El próximo fin de semana. Ajá. El próximo fin de semana. Correcto. Esto mañana va a empezar a las nueve de la mañana y están calculando que culmine a las tres de la tarde. Ojalá. Ojalá sí culmine. A veces, a veces se pasa. Para que todos nos vayamos a casita. Esta danza sigue siendo una de las más. Bailadas. Y bailadas. Sí, sí. Salary, ¿no? Sí, el ritmo mismo te contagia a mover hasta la cabecita, gringo. Sí, sí, eso es una ciencia para nosotros. Exactamente, ahí está. Qué lindo. Entonces, en el alto, ¿no? Sí, en Villa Dolores. Aquí en Obrajes hay también una festividad, ¿no? Sí, sí. La avenida justamente se llama 14 de septiembre. 14 de septiembre. Una de las calles, ¿no? Vamos a estar hablando de ello, de la parte organizativa. En estas zonas será, después de la pandemia, después de dos años de descanso, nuevamente retomarán a sus actividades con la festividad, con la entrada, con la recepción. Ahí está el templo de la... Exaltación. Exaltación, allá en la plaza Juana Zurduy de Padilla. ¿En el alto? Sí, en el alto, en la ciudad del alto. Así que, si va a ir por ahí, como le dije, amigo, amiga, si queriera ver un poquito la coreografía de nuestras bandas, de las fraternidades, vaya con su gorrito, a su asientito. Y si no, aléjese del lugar porque va a haber una gran congestión vehicular. Una pregunta, Lidia. La diferencia entre pre-entrada y entrada, ¿cuál es la diferencia? La pre-entrada es cuando entran con el traje de gala. Y la entrada ya con trajes de moreno, trajes de lujo. O sea, por ejemplo, este fin de semana los morenos van a estar de terno, digamos. De terno, sí. De terno, de civil, como se dice, ¿no? Y la próxima semana ya estarán con los trajes de su baile. Mira esa toma, qué maravilla. Mira esos colores. Realmente espectacular. La señorita... Y dime una cosa, a ver, no sé si te voy a... De pronto te voy a llevar a que me... Que tengas que contar algunas cosas que no deben contarse en la televisión. Te digo, no, pregunta, ¿ensayan para llegar a ese nivel de armonía, por ejemplo? Claro. Yo fui muchos años, le cuento, guía de las mujeres, de la tropa de mujeres. ¿Tropa de mujeres? Sí, tropa de mujeres. Porque es una fila larga de señoras de pollera. Ya. Y fui muchos años. Entonces, ensayamos por lo menos cuatro meses antes de que se viva la entrada. O sea, entrena más que los futbolistas que juegan en la liga. ¿Cómo es el cronograma de actividades? Empezamos con la presentación de invitaciones, ¿no? En una chaya, así pues ahora. Según la actividad, recepción social. Ahí los mejores grupos, la banda, ahí se postula a los pasantes. ¿Cómo va a ser su gestión? Tercero, primer ensayo, ya en las calles, ¿no? Ya días antes, pero practicamos en el salón de eventos para salir en el primer ensayo. Segundo ensayo, pre-entrada y la entrada. Así es la actividad. Qué bárbaro. Ahora, esas coreografías, por ejemplo, van cambiando cada año. Sí, cada año. Se incorporan nuevas figuras, nuevas formas. Sí, hay un encargado. En los varones es el achachi. Y en las mujeres son las cholitas o las señoritas guías, las que sacan los pasos para las damas. Interesante, qué bueno. Acompañado de los diferentes bloques que vendrían a ser las chinas morenas, las tarijeñas, entre otras figuras que son parte de la morenada. Eso, en cuanto a la información este fin de semana y lo que se ha vivido el pasado fin de semana. ¿Qué le pareció? Sí, bueno, me pareció fantástico. Han volado estos minutos, han sido maravillosos. Nos hemos metido en esa magia que tiene nuestro folclore y obviamente de tu mano todo es mucho más llevadero. Lidia, qué gusto. No, un placer. Otra vez, gracias por venir, gracias por estar. El próximo viernes nos traerás el resumen, me imagino, de exaltación. Exaltación, vamos a hablar un poquito de, de repente, de chutillos en la entrada. Va a estar bueno. Y de las diferentes actividades que se van a ir viviendo. Buenísimo, va a ser un placer, Lidia. Gracias. Qué gusto, bienvenida otra vez. ¿Me dejas la invitación para el programa de mañana? Pero, por favor, todo tuyo. Mañana, queridos amigos, 8 de la nochecita junto a su programa Fiesta Mayor porque estaremos con muy buena música, riquísimos aperitivos. Hablaremos de las diferentes actividades que se van a vivir este fin de semana y lo que se vivió también. Todo esto a partir de Fiesta Mayor, 8 de la noche, a través de Avia Yala Televisión. Ahí los esperamos. ¿Estás en radio, no? Sí, le cuento, sí. Este lunes empezamos Fiesta Mayor Radio de 3 a 4 de la tarde, a través de Avia Yala Radio. Eso más. Ahí estamos. Muy bien. Nos encuentran cerencias de abajo, así que estamos para servirles. ¿Hace cuántos años en este tema? Se adivinara medio que mi edad, pero está bien. Amo la edad que estoy viviendo. Está en el punto caramelo, como alguien me dijo. Ya más de 20 años. Más de 20 años. Vengo desde colegio, en realidad. Y ahí se me formó la carrera y dije, no hay otra carrera que elija como comunicadora social. Tengo que irme nomás por este sector. De lo bien que has hecho. Gracias. Felicidades. Gracias. Lidia Chávez estuvo con nosotros en este momento que, como decíamos, se va a repetir todos los bienes. Ya me imagino, muchos estarán esperando ya que vengan, ya el viernes, que aparezca la Lidia, ¿no es cierto? Pero sáquense el gusto. Va a estar mañana a las 8, ¿no? Dijimos. En las pantallas de Avia Yala Televisión, con el programa. Fiesta Mayor. Fiesta Mayor. ¿Puedes dar el nombre del invitado o eso lo guardamos como sorpresa? Sí. Estaremos con la morenada de odontología. ¿Perdón? Para hablar, morenada de odontología. Odontología. Los dentistas bailan de morenos. Sí, morenada en la entrada universitaria. A eso. Vamos a tener música de raza andina, estará presente, estaremos con nuestro querido bartender, nuestro querido Maxicho, que nos estará preparando los riquísimos aperitivos. Y veremos, obviamente, de las diferentes actividades que se van a vivir. Qué lindo, no me lo pierdo. A las 8 de la noche, mañana por la viajar a la televisión. Y por la radio, obviamente, todas las tardes, ¿no? Sí, todas las tardes, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfecto, ahí estamos. Vamos a hacer una pausa, son las 10.27. ¿Nos vamos bailando morenada, Lidia? Sí. Ahí, miren, es una capa, una genia. Eso. No es como el Remy, que hay que rogarle media hora, ¿no? Que baile, que haga algo. No, yo me bailo nomás. Bravísimo. Hacemos la pausa. Qué bella, Lidia. ¿Sí? Venimos.